Esta vaina suena a éxito. Uno viene al autor, vamos a disfrutar. Tenía muchos nervios, era mi primer vez. ¿Listo? Bueno, señoras y señores. Voy a saludar. Hey, hola, 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 hola. Bienvenidos a un nuevo video vlog más acá para mi canal. Vamos acá. Papáquelo. Bienvenido. Gracias. Bienvenido. Tres días después. Hemos llegado. Bueno, ya estamos dentro acá del evento y este señor me permitió entrar su belleza de Mustang, es muy suave, nunca lo había cogido. Por cierto, veo un video acá como mil acá del señor. Cállate o te apuñalo con un hisopo. Sí. Pero bueno. Como tres de hecho ya. Como tres de hecho ya le estoy debiendo, prometo sacarlo próximamente. Cállate. Vamos a pasarla delicioso. Bueno, vamos a ver cómo ocurre este día acá. Vamos a estar reencompañados con el viejo móvil en este video vlog. ¡Eso, eso, eso! ¡Eso, eso, eso! ¡Hola, hola, hola, hola! Video tras video. Sí, sí. O sea, toda mi cena ahí en vivo. Ay, ¿para dónde está transmitiendo? Aquí es para mi canal. Uy, disculpe, disculpe, disculpe. Ah, perdón, perdón, perdón. No tengo los siglos en el... No, pero bien, bien, bacano, bacana esa. Oiga, por cierto, antes de que comience toda la bulla, voy a presentar al director de toda esta joda. Amén, amén. ¡Ey, ey, ey! El de cuanto guay. Esta vaina suena éxito. ¿Cómo suena? Éxito. Ah, éxito. Éxito. Ahí tenemos una boquetería brava y él está tomando apóticos a unos. Ya van a entrar. Voy a ir a grabar un poquito allá esa sesión de foto. A mí no lo pierdan. Eso, allá vamos, allá vamos. Eso, eso. No, pero también vamos. Acá están en sección de fotos Como pueden ver, yo mientras tanto estoy grabando Están entrando más carros acá Esto está cool Están entrando más naves acá Y toda la gente Está ya ingresando Esto va a estar bueno Esto va a estar genial ¿Cómo anda el viejo Andrés? Porque yo no lo he presentado hoy Hola, hola, hola Él es uno de los duros de Cotahuaxa Hola, hola, hola Él es el señor Está traiendo los carros más chingados de acá Vamos a ver si logramos un récord Eso, eso, esa se trata Vamos a disfrutarla Chao 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! O sea, significa que se toman los tiempos Acá van registrando los tiempos de todos los que van pasando allá en pista O sea, todo lo que pasa allá Se reportan acá No, hermano, y siempre en todos los eventos me tengo que encontrar a este personaje acá ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Cómo estamos? ¿Ustedes conocen estas barbanzas? Y dale, siempre es lo mismo, pero bueno ¿Qué me dijo Chori? ¿Qué se vino hoy? Eh, nos gustan ¿De verdad que vinieron a 20? Eh, a 20, por ahí pasamos, pero bueno Es que el man es cobarde para la velocidad y no lo acepta No, nosotros veníamos lo permitido a 80 en carretera Ajá Ahí sale el guiño guiño Literalmente ¡Hígo la pinche! ¡Hola! Oiga, sí, es raro verla así sin la tonalidad del cabello, yo sé Pero tengo las punticas turquesa y pronto voy a tener otra vez tres ¿De qué color? ¿Hacemos una apuesta? Oiga, sí, hágame una apuesta Hacemos una apuesta, a ver, tú qué dices, ¿de qué color? Pero es que ya te lo he visto, rojo, azul, verde, amarillo ¿Qué color le falta? Que yo le haya visto a ver Yo sí le he visto a Ardo desde cuando grabé tu bocho No, ya tocas como colores metalizados, ¿verdad? Ah, que sí, un metalizado, ¿no? Puede ser Puede ser No, ya tocas como colores metalizados, ¿verdad? 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 En esta clase de eventos uno encuentra de todo definitivamente Hay muchos creadores de contenido y miren lo que me encuentro yo por acá Él es un cyborg No mentiras, mentiras El hombre hace videos super cool De los carros en movimiento Lo mío es 360 pero el señor es drone Mil veces drone Gracias, gracias ¿Cuál es tu página? Etkf drone me encuentran Etkf drone Entonces ya saben a seguir el nombre del hombre Saca contenido de carros en pista brutal con todos estos juguetes Ya saben a seguir Acá lo van a ver después por acá en un bloccito Eso Y el señor Martin como raro Y va a salir con este nene ¡Fírmame coronel! Eso Y va a salir con este nene Y le van a hacer unas tomas él Directamente a él Entonces vamos a ver después cómo quedan en redes Van a visitar la red para que vean cómo queda el videíto de este carro Y va a salir con el direito de que vean cómo queda el virus Y va a salir con el mateixos Y va a причar Bee Y va a salir con este inversor Gracias por ver el video. 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 Gracias. Buenas, ¿qué tal la foto? ¡Vamos! Gracias. Buenas, ¿qué tal? 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 Buenas, ¿qué tal?